Luego de la juramentación del presidente Vizcarra, Keiko Fujimori, buscó una reunión con él. Ella afirma que ambas partes buscaron encontrarse. Sin embargo, Martín Vizcarra afirma lo contrario. Sin embargo, se reunieron. Se reunieron, esta reunión fue protocolar, de saludo, secreta, pero en la cual Keiko Fujimori le manifestó todo su apoyo para poder gobernar el Perú y culminar el mandato de Vizcarra el año 2021. La primera reunión resultó pues inocua. Juan Carlos Tafur, periodista, narró esta reunión y nadie le creyó. ¿Por qué? Porque el 9 de agosto pasado, preguntado al presidente Vizcarra sobre este tema, él dijo que nunca se había reunido con Keiko Fujimori y mintió. Él hoy ha pedido disculpas por haber mentido y ha dado algunas explicaciones interesantes. La segunda reunión, que fue también ya hacia finales de julio o en julio, también fue secreta. Pero ahí Keiko Fujimori no fue a saludar. Ahí Keiko Fujimori fue con una agenda, de acuerdo al presidente Vizcarra, le pidió. La cabeza de la ministra de Salud, Silvia Pesá, le pidió que rechazara toda la política de octágonos para alimentación saludable. Le pidió que apoyara la ley Mulder y finalmente que toda decisión importante de gobierno le fuera consultada a ella. Eso lo ha hecho el presidente Martín Vizcarra esta mañana. Bueno, como era obvio, el presidente Vizcarra no estuvo de acuerdo. Una tercera reunión fue solicitada a través de Daniel Salaverri al primer ministro Villanueva y esa tercera reunión fue ya rechazada en plena efervescencia de los audios, cuando ya había salido todo el desmadre, digamos, de corrupción en el Poder Judicial. Anoche, Keiko Fujimori salió en una entrevista en el Canal N con Enrique Chávez, donde contó de estas dos reuniones secretas, de acuerdo al presidente, ella le pidió que fueran secretas y él accedió, error, garrafal de Vizcarra, hay que decirlo, en este tipo de cosas no puedes confiar en Keiko Fujimori. Sobre todo si se acaba, ¿no es cierto?, de echar al presidente anterior y de crucificar a su hermano en vivo. No tendría Vizcarra por qué haber tenido mucha confianza con ella, la verdad. Pero decidió guardarla en reserva y no hacerle caso. Eso es lo que nos ha dicho Vizcarra. Esto guarda coherencia con el video del jueves. El jueves temprano Keiko Fujimori lanza un video en el cual le declara la guerra al régimen, señala que no es prioritaria la reforma política, que no es prioritaria la reforma judicial, que lo importante es la reconstrucción del norte, de anoche seguía con esta misma historia, que es más importante la anemia, ahora ya dice la helada. Entonces, ¿qué? Este tema no era, tal vez era importante, como he dicho esta mañana, pero no urgente. Pero en el camino, si imaginarán ustedes, uno comienza a preguntarse por qué sale en una entrevista ayer sin nunca de entrevistas y por qué va esta mañana a RPP a lo mismo, a repetir lo mismo. Que la reunión fue secreta, que Vizcarra no la quiso revelar, que ella hubiera preferido que fuera pública, pero que no la hizo pública el presidente. No nos dice por qué la hace pública ahora, que sería interesante saberlo. Y podemos especular sobre eso, por supuesto. Podemos decir que la hace pública ahora, porque de una manera patológica, quiere decirnos a todos que reunirse con ella está mal. Es decir, tú tienes 46%, yo tengo 15% de aceptación, tú paras conmigo. Tú también tienes que tener 15%. ¿Qué te pasa? Esa es la única explicación que puede haber en una cosa tan enloquecida, como salir a contar algo que ella pidió, de acuerdo a Vizcarra, que fuera reservada. Ojo, las explicaciones del primer ministro son pésimas, ¿no? Ayer, anoche, César Villanueva dijo que tal vez había olvidado al presidente de estas reuniones. ¿Cómo las va a haber olvidado, pues? Si les ha explicado con detalle esta mañana y sobre todo lo que ella pide, que es una barbaridad. Ah, porque lo que pide Keiko Fujimori es ser ella la presidenta de facto del Perú. Y eso es un golpe de Estado. Ella no le puede exigir al presidente en ejercicio que le consulte toda decisión política relevante y que además le cambie a la ministra tal, le pare la ley tal o le apoye la ley cual. Eso no se puede hacer en ninguna democracia del mundo. Eso es un golpe de Estado. Lo que ella quería es que le entregaran de facto el poder. Y le dijeron que no. Para tan buena suerte de Vizcarra, que inmediatamente con el lío de la bajuez y de toda la corrupción que ha salido y de la vinculación de Keiko Fujimori en esa corrupción, aunque niegue a ser la señora acá, su desprestigio ha sido enorme. Y por lo tanto, el presidente Vizcarra, salvo sus votos en el Congreso, algunos ya no las necesita para gobernar. Ya no es la favorita del pueblo. Ya no es la mujer más poderosa del Perú. Hasta que controle una mayoría que cada día se resquebraja más y es más precaria. Porque es evidente que esos congresistas aspiran a su reelección o aspiran a que les toque algo de la Comisión del Presupuesto en el famoso anexo 5 o aspiran a que tengan algún beneficio. Y en estas condiciones, pues no van a tener beneficio alguno. Keiko Fujimori le ha declarado la guerra a Vizcarra y cree que puede ganar como le ganó a Pedro Pablo Guczynski, como le ganó a su hermano, como le ganó a su padre y que por lo tanto, pronto, no es cierto, esta broncaza terminará con su victoria. Pues parece que esta vez no le va a ser tan fácil. Ya no tiene, como digo, la aceptación que tenía hace un año. Vizcarra no es Kuczynski ni se le parece. Y ha tenido el acierto de decirle no en determinado momento. Y creo que esto es consistente con lo que todos fuimos observando. Al principio, y yo lo dije acá, Keiko Fujimori hacía sentir su poder y Vizcarra dependía totalmente de que ella lo haya hecho presidente. Y eso duró desde que juramentó abril y mayo. Y se notaba, y era fuerte. Hacia junio o julio comenzaron a haber cambios en la actitud del presidente. Primero, el tema de la ley de cooperativas. ¿No es cierto que el fujimorismo no quería el control de la superintendencia y banca y seguro sobre las cooperativas? Y que el presidente sí quería, insistió y finalmente logró. Y luego, luego la ley Mulder. Que ha resultado ser un parteaguas. Porque el presidente la rechazó, y no solamente la rechazó, sino que pidió al procurador del Poder Ejecutivo impugnar la norma en el Tribunal Constitucional. Y a partir de ahí, comenzó este distanciamiento que se ha hecho cada vez más profundo con Keiko Fujimori y que ha terminado siendo beneficioso para Vizcarra porque ya no la necesita. Es decir, empezó con una política de vamos a llevarnos bien y ha terminado con una política de confrontación porque ella le está buscando la confrontación. El mensaje es, si no te portas como yo te he dicho que te portes, te voy a tratar como he tratado a Kuczynski. ¿Ya? Ya me volé un presidente, me puedo volar otro. Bueno, vamos a ver cuánto dura esto y del lado de quién se pone la población. Por los comentarios leídos anoche, abuelo de pájaro, por las primeras reacciones, pues la mayoría de la gente cree que esto lo ha hecho Keiko Fujimori para desprestigiar a Vizcarra por el hecho de reunirse con ella, lo cual, como digo, no deja de ser patológico, pero ha terminado ella peor aún porque por las declaraciones de Vizcarra y si le vamos a creer a él más que a ella, pues parecía que ella lo que quería era el poder total y él se negó a dárselo. Y ella lo pudo aguantar un par de meses, además con la desorientación de todo el problema de la juez, pero cuando él subió a 46% en las encuestas y ella baja a 15%, no lo pudo aguantar más y salió a matar. Desde el jueves estamos en este plan, vamos a ver cuánto más veremos de esto. ¿Qué está en riesgo? El referéndum. Eso es lo que está en riesgo. Si lo para, si ella lo para y lo va a parar, pues tendrá que asumir las consecuencias políticas de ese acto. Nos tenemos...